Virgo, bienvenido cariño, gracias por estar aquí una vez más compartiendo este ratico de tu tiempo conmigo. Vamos a estar viendo esas energías disponibles para ti los próximos días. Recuerda que estamos teniendo cambios astrológicos, tenemos a Mercurio retrogrado, viene un eclipse también entre Scorpio. Vamos a ver cómo empiezan a cambiar las energías para ti estos próximos días. Recuerda que son lecturas generales, así que solo toma eso que sientas que deseas en tu vida, eso que sientes que es para ti y lo que no, déjalo ir. Bueno, bueno, bueno. El primer mensaje que me dieron es, hay una batalla, una disputa que vas a ganar, que es tuya, que es como que ya está dispuesto a que seas tú quien le dé vencimiento. También me están diciendo con esta energía que tienes muy claro que hay una persona que siempre viene en plan discusión, en plan discordia. Una persona que por la razón que sea, siempre trata de incomodarte. Yo siento que inteligentemente tú vences a esa persona. Y te digo inteligentemente porque es como que no le vas a dar más paso a que esta persona siempre venga a lo mismo. Y esto puede aplicar para relación de pareja, familia, amistad, compañero de trabajo. Es una persona que siempre viene a lo mismo. De alguna manera a incomodarte. Y ojo, le dicen que aquí también puede estar incluida ese tipo de personas a los que le llamamos ladrones de energía, donde cada vez que viene, te desespera. Es una persona que te puede llegar a enfadar con sus comentarios. Porque siempre es como, es que tiene ese efecto de que te incomoda, de que te sobrepasa. Incluso a veces sin hacer nada. Nada más que con un simple comentario ya. Es suficiente para que Virgo se incomoda. Por otra parte me dice que cualquier momento en el que tú tengas de confusión o de conflicto o de lucha mental va a estar siendo aclarada. Dicen que estés muy atento a los mensajes que estés recibiendo con estas emociones o con estos pensamientos porque te van a estar aclarando desde otros planos el porqué y cómo salir de esto. Ahora, siento que aquí hay algo que de manera divina, con la justicia aquí, para ti va a ser aclarado. Tiene algo que ver con tus emociones. Y ojo, no necesariamente tiene que ver solamente con relaciones de pareja. Tu corazón puede haber estado dañado por algo que te hicieron. ¿Ok? Y es como la justicia divina, la justicia, y vamos a decirle también que puede ser por karma, por la razón que sea. Llega como para equilibrar tus emociones, para que tú te puedas abrir a una nueva oportunidad. Y vuelvo a aclarar, no necesariamente tiene que ser en cuanto a las relaciones de pareja, sino tu corazón. Cuando nos sentimos heridos, solamente no se afecta la parte de relaciones de pareja, sino que estamos afectados a nivel general. ¿Vale? Yo lo que siento aquí es como una sanación, como un balance, un equilibrio de tus emociones para que te puedas abrir a nuevas oportunidades. Si hay nuevos trabajos, te puedas confiar más. Como esto puede tener que ver con este 5 de bastos, que me habla de lucha. Si esta lucha fuera solamente a nivel tuyo mental, porque tengas dudas sobre algo, te dicen, con la misma energía de la justicia, se balanza, se entran en balance tus sentimientos, tus emociones. Y tiene que ver también con el abrirte a nuevos caminos. Es como si tuvieras ahora la fuerza emocional también para abrirte a nuevos caminos. Te dicen, si las cosas vienen diferente, tú vas a saber nuevamente, de manera inteligente, vencer estos obstáculos. Van a ser unos días donde todas esas cosas, que sean difíciles y que no salgan quizás como tú has estado esperando. De igual manera, mi querido Virgo va a saber adaptarse a esta situación como signo mutable que es. Y se va a adaptar. Y va a haberle la nueva perspectiva, la nueva ventaja aquí. Es como que Virgo no se va a venir abajo. Todo lo contrario. Aquí se fortalece. Se fortalece. Quiero pedir una carta más para este 5 de bastos. Claro que sí. Quería clarificar si esto tenía que ver con alguna duda. Esa lucha mental sobre qué hago, qué debo hacer, que me traía el 5 de bastos. Y sí, me dicen, ¿qué es lo que se va a estar aclarando? Una duda. Algo que no se está viendo. También algo que tú inconsciente o conscientemente intentas bloquear para autoprotegerte. De ahí la energía de la justicia. Vamos a ver este page de copas. ¿Qué más me quiere decir? Con respecto, vale, a un nuevo comienzo y a tomar acción en cuanto a algo. No me voy a enfocar en el amor. Cuando el corazón está herido, no tomamos acción porque tenemos miedo. Y sea lanzarte a un nuevo trabajo, a una nueva relación, a hacer las pasas con un familiar, a lo que sea. Pero al llegar la carta de la justicia, aquí, están diciendo que te permite el balance, el equilibrio que necesitas para tomar en acción en algo que pudiera iniciar. Pero es algo que te puede mucho al corazón, que te, es algo que te importa mucho o que te va a importar mucho. ¿Vale? Si fuera una persona, puede ser una persona del elemento fuego. Sobre todo, leo y sagitario. ¿Vale? Aquí otros signos que me dan es libra y pisis. Pero bueno, los signos no son lo más importante. Lo más importante. Vale. Esa duda que tú puedas tener tiene que ver con algo que anhelas, pero que a la vez temes. Por eso sentía que el vencimiento y el balance venía de una duda o de dos situaciones que de alguna manera entran en conflicto en tu mente. Por ejemplo, quiero el amor, pero tengo miedo porque ya me hirieron. O quiero el amor, pero no me fío porque no sé cómo va a venir esta nueva relación y por tanto me protejo y no hago nada. Pero tiene que ver con algo que quieres vivir, pero que a la vez recuerdas. ¿Vale? Ahora, este balance que llega viene para cumplir con algo que tú has deseado. Para cumplir con algo que ya tú vienes deseando de algún tiempo, tiene que ver con un logro para ti, con un éxito para ti, en algo que tú has trabajado, en algo por lo que tú has luchado. Y si es sanación interior, sanación interior. Si es un nuevo trabajo, un nuevo trabajo. Pero algo que está en tu corazón, algo que te gustaría mucho, llevarlo a cabo. Y es como te dicen, te permitimos el balance para que puedas tomar en acción en eso. Si es lo que quieres, pues venga, hazlo. Es tu sueño. Como diciéndote, es tu momento. Y el hierofante. Una más. Aquí me dieron un mensaje rápido. Primero, me dieron dos mensajes. Es el primero con el hierofante, donde te están diciendo que tienes ancestros que te están guiando para sacar de tu vida las dudas. ¿Ok? Pero que te están haciendo llegar mensajes a través de tu intuición. Que estés muy pendiente de tus sentimientos, de tus pensamientos. Para que puedas tomar acción. Porque de alguna manera se te está guiando para que inteligentemente venzas estos obstáculos. Y sepas gestionarlo de una mejor manera. Por otra parte, me dicen que algo que tiene que ver con tu espiritualidad. Se va a estar como amplificando y llevando a un compromiso mayor. Vale. Pregunto, ¿qué es lo que puede estar creando obstáculos de esto que está viviendo Virgo? En el aspecto del pensamiento. Y me vuelven a repetir el 2 de espada. La duda. La duda es lo que te crea el obstáculo. Nuevamente, la sota de copas. ¿Cómo puede ser obstáculo? Una más. Y el mundo. Vale. Es algo nuevo. Precisamente, el miedo. Es a lo nuevo. A ese cierre de ciclo. A ese ya me tengo que enfrentar. Lo quiero. Pero a la vez tengo miedo. Y sí, a veces queremos algo, pero tenemos miedo. Decimos, ¿y cómo yo hago esto ahora? A veces es hasta miedo al éxito, al lograrlo. Y es contradictorio, pero el miedo es así. Lo puedes tener. Te llega el balance para que lo puedas tener. Pero sin embargo, es algo nuevo. ¿Qué es lo que te puede causar esa incertidumbre? Siento incertidumbre. Que siento que va a ser esa incertidumbre, ese temor a lo desconocido, a lo nuevo vencido. Sí. Pero de igual manera, debes ser consciente para que no estés de espalda a lo que estás viviendo. Para que puedas decir, ah, vale, si me siento así es por esto. ¿Qué puedo hacer con esto? Y eso es lo que te va a dar claridad para poder tomar acción. La rueda de la fortuna. ¿Estás viendo cómo en las acciones vas a vencer? Mira. Me dicen, cuando tengas la claridad, inteligentemente vas a vencer tus dudas. Vas a vencer tu incertidumbre. Pero va a suceder algo que no esperas. Y eso quizás sea lo que te le dé un giro a lo que, aunque no sea bueno, ya representa tu zona de confort o lo que ya conoces. Entonces, algo que te llega de sorpresa, para mí es lo que te va a dar ese empuje. Pero, a la vez es lo que te da el miedo. No sé si me ha hecho entender. ¿Cómo eso va a ser una llamada, puede ser una persona que se aparezca, que te busque una oferta de trabajo, un giro a tu vida, que aunque deseas, representa algo nuevo y te pilla de sorpresa. Por eso es que te da la duda. Por eso es que te da la duda. Porque temes ante eso que te llega de esa manera. Quizás tú lo estabas esperando, por eso la carta del colgado. De una manera. Bueno, esto me va a llegar en tal fecha, o de esta manera, o quizás no lo esperas, aunque lo deseabas. Pero llega la rueda de la fortuna. Con esa prontitud, con esa velocidad y tú, espérate. Espérate, que vamos a analizarlo, que vamos... Está bien. Analízalo todo lo que tú quieras. Pero eso se va a dar. Se va a formalizar. Se va a solidificar. Es algo que se construye sólido. O es algo que... Con lo que se gana más, más responsabilidad. Es algo importante. El hierofante siempre marca algo importante. Si son estudios, si son nuevos trabajos. Veo respeto, veo orden. ¿Ok? Que la duda está así, porque es lo nuevo. Si es una nueva persona, te puede asustar una propuesta de compromiso. Si es un, no sé, un negocio propio, la formalización de ese trabajo, como que no te esperas en el momento que te dan la noticia y te toma un poquito de susto. Pero lo vas a poder hacer. Vas a poder vencer esa duda y ese miedo. Despréndete de los resentimientos causados por el dinero. Sí, el sistema monetario del mundo puede resultar molesto. Pero guardar rencor por causa de las finanzas simplemente aleja tu abundancia. En lugar de eso, piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para mejorar el mundo. Y este cambio te ayudará a traer ayuda y oportunidades de oro. Estas oportunidades de oro siento que son las que pueden estar llegando a ti. Me dicen que esto puede tener que ver para algunos con la forma en la que te enseñaron a lidiar con el dinero o a mirar el dinero. Y te lo digo por experiencia propia. A mí me decían, bueno, es mejor comerse un boniato, así, boniato, una vianda, con pobreza, pero en paz, que no comerte un manjar con discusiones. Bueno, ¿y por qué no puedes tener el manjar y la paz? Porque hay que fragmentar la posibilidad de tener buena posición económica, lo suficiente para vivir y no solamente sobrevivir. Y además tener paz, tener armonía, comprensión y entendimiento en casa. Lo sentí por ahí. O que siempre te dicen, todas las personas que tienen dinero tuvieron que hacer algo malo para poder tener dinero. Pero, ¿por qué? Generosa naturaleza. Pasar tiempo en contacto con la naturaleza te traslada a una vibración superior y te recuerda la infinita abundancia de Dios. Sale y disfruta de un paseo. O ve a caminar con tu mascota, medita bajo un árbol, arregla el jardín. Siéntate bajo las estrellas o haz alguna otra actividad que te conecte con la amplitud sin límites. Y con la abundancia. Siento que esto tiene más que ver con conectarte con la abundancia que puedes tener en tu vida, en todos los aspectos, no solamente en el plano económico. Wow, mira, quiero leerte esta. Visualiza la abundancia en todas sus formas. Dios te concedió un poder espiritual tan grande que todo lo que visualizas finalmente se hace realidad. Mantén una visión firme de lo que es hermoso, saludable, positivo y lleno de bendiciones. Y eso es lo que experimentarás. Te están pidiendo que te concentres en lo positivo y no en ese bloqueo o en ese recuerdo o en eso que te puede estar frenando lo que viene. Aislamiento. Es hora de desconectar del mundo. Si tienes pareja, sería un buen momento para decir, cariño, vamos a alejarnos un poquito, vamos a pasarnos un fin de vacaciones, aunque sea un día o una tarde, vámonos de camping, no, no sé, algo que te permita pasar un tiempo con tu personita especial, con tu pareja. Te dicen, quédese a sí mismo primero, respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Este es otro mensaje para, ay, se me, bueno, perdí, creo que es esta. Libérese, es hora de retomar el control en su vida, sí. Siento esta energía muy ligada a lo que hemos estado hablando. Liberarse, ¿de qué? De los miedos, de las inseguridades, de las incertidumbres, del cómo hago esto ahora. Liberarse de eso. ¿Para qué? Para tomar el control de tu vida. ¿Hay algo que viene diferente? Bueno, lo observo, lo analizo, me tomo mi tiempo, pero me monto ahí en ese tren, porque ese tren puede que después no vuelva a pasar. Vamos a ver en la base. Química. Siente una fuerte atracción magnética. Aquí puede estar llegando una persona con la que puedes estar teniendo una química rápida, inmediata. Incluso, para esas personas que ya están con alguien y la conexión puede haberse enfriado, te dicen, de alguna manera vuelve a renovar esa química, esa atracción magnética, pasando un tiempo con esa persona, porque quizás se han alejado demasiado. No sé, ese es el mensaje que me han dado para algunos de ustedes. Espero que les haya gustado. Bendiciones.